Estamos en Gran Canaria siguiendo nuestro recorrido en torno a los oficios tradicionales. Cerca de las palmas y de la costa, al norte de la isla, encontramos el pueblo de Arucas y en él una insospechada catedral. Una catedral que se sigue construyendo hoy con las técnicas del siglo XV. En el barrio de Arbejales, a la salida de Teror, está la cantera de donde se extrae la piedra. La larguísima edificación de la catedral ha permitido aquí el mantenimiento de un oficio y sobre todo de unos artesanos que de otra manera hubiesen desaparecido, los pedreros. Podríamos preguntarnos sobre la utilidad que este tipo de trabajo tiene hoy para el hombre que ya ha llegado a la luna, pero lo que aquí nos interesa es sólo recoger una muestra de un oficio que en todas partes ha sido sustituido por formas de trabajo tecnificadas y en consonancia con el vertiginoso desarrollo de nuestra época. Bueno, señor Bruno, usted empezó a trabajar la piedra muy joven, ¿no? Muy joven, sí. ¿A qué edad? Pues desde la edad de siete años un hermano mío me llevaba a la cantera como para guardarme y yo jugando con la herramienta, a los diez años ya hacía toda clase de piedra. O sea, usted conoció la piedra desde la edad de siete años. Desde la misma cantera hasta ya hecha y tallada y todo esto, ¿no? Eso es. Luego, cuando se empezó la iglesia en 1909... Se refiere usted a la iglesia de aquí de Arucas. La iglesia de Arucas, pues contaba yo ya con 16 años. O sea, usted vio empezar esta iglesia, ¿no? Eso es, la vi empezar. ¿Y usted trabajó ya en ese empiezo? Sí, desde que empezó. Ah, eso. Y hacía toda clase de piedras que hubiesen que hacer. No tenía ninguna importancia porque verdaderamente ya era como un oficial viejo. Sí. Y entonces, luego en una paredes más tarde, me fui a Salas Palmas a ajustar cantería y practiqué la albañilería en perfección. Ah, sí. Entonces, ¿se vino usted otra vez a Arucas? Volví a Arucas. Ah, sí. Y hice la iglesia de Cardones. Me hicieron el encargo de la iglesia de Cardones. Ajá. La de Llano Blanco. Ajá. El cura párroco y don Julio Cabo Vín, presidente de la Junta de Reconstrucción, me llamaron para si quería ayudarle aquí en la iglesia. A seguir otra vez la de Arucas. Y esto que estamos siguiendo hoy. O sea, que usted empezó, lo dejó y ha continuado, ¿no? Claro que sí, eso es. Y en esta iglesia, ¿cuántas personas trabajan? Pues, ahora hay cinco que labran. Sí. Más antes hubo muchos más. ¿A estos cinco los ha enseñado usted? Sí, sí. Conmigo han practicado porque yo, como yo trazo, y luego les explico, y tengo uno que me ayuda, ¿no? Pedro Afonso, que es el que me ayuda en mis trazos, porque yo doy una caída y me encuentro un poco imposibilitado. Sí, sí, sí. Eso es. ¿Y tarda mucho en terminarse totalmente esta iglesia de esos bautistas? Eso depende del personal que me pongan a labrar. ¿Qué le falta? ¿La torre de San Adalán? Porque hay cinco ahora por lo pronto. Si hubieran tres o cuatro más, pues a lo mejor dentro de tres años terminaríamos. Sí. ¿Y qué le falta a la torre? Pues le falta un par de metros para enrazar el techo este y luego la pirámide, que termina en pirámide. La pirámide la ha diseñado usted, ¿no? ¿Eh? ¿La ha diseñado, la ha dibujado usted? No, eso es el plano que la arquitecta ha hecho. Eso es el plano de la arquitecta. Pero ahora yo diseño las medidas de las piedras y las formas y todo. Eso lo trazo, esos trazados lo hago yo. Y entonces todo viene, las piedras vienen a su puesta al milímetro. Ya. En once años que llevamos, no se ha perdido ni una piedra. Todo ha venido al milímetro, trazado por mí y dirigido por mí. ¿Y cuántos metros le quedan que levantar de esa torre? Pues, pues en total allá próximos 18, 19 metros. 18, 19. De donde están. ¿Y por qué tienen ustedes interés en terminarla? Hombre, tenemos interés para una vez, ¿verdad? Tener ya el edificio ese ya, estar hermoso, ¿verdad? Terminado. A lo mejor es la última vez que se hace un edificio así. Es posible, sí. Ya aquí me parece que en Canarias, de... ¿En Canarias? ...de piedra, pues es un edificio. Y en muchos sitios más. Sí. Además las canteras también... ¿Se agotan? Se agotan. Sí, ya hemos... ¿Vale mucho hacer esta iglesia? ¿Ha costado mucho? ¿Lleva usted de lista algún presupuesto? No, 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 porque es muy difícil. Presupuesto de una obra de esas es una cosa... ¿Y la obra nunca se paró? Sí, estuvo parada desde el año 25, ¿verdad? Hasta hace 11 años que se empezó otra vez. ¿Y cuántos hombres cree usted que habrán trabajado, que habrán intervenido en esta construcción? Pues yo creo que muchos, ¿eh? Casi todos los labrantes de Aruca. Casi todos los labrantes. Y al amparo del trabajo en la iglesia habrán nacido labrantes. Se habrá hecho aquí como una cantera de labrantes. Una auténtica escuela ha sido la iglesia. De labrantes. De labrantes, exactamente. De labrantes.